Hace 28 años, el latir del pueblo venezolano abandonó el silencio. Bajó de los cerros como un susurro, se propagó por calles y plazas, hizo eco en barrios y en muchas conciencias, hasta decantar en un grito potente de rebeldía y dignidad. El pueblo digno solo encontró terror como respuesta. El gobierno de los ricos prefirió asesinar que mirar de frente al pobre. El 27 de febrero de 1989, Caracas despertó del letargo y a pesar de la horrible pesadilla, jamás perdió las ganas de soñar.